Este espacio se le ofrece DPG Legal, especialistas en Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Laboral, www.dpglegal.es, 91 435 1479, 91 435 1479. La Radio Pregunta y el Pueblo responde en la sintonía de Ando Cero 100.0 y Radio SuresteMadrid.com. Hoy es lunes, salimos a la calle, micrófono en mano y preguntamos cuestiones de actualidad, cuestiones de todo tipo con Jesús de la Torre. Hola Jesús. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien Jorge, los fines de semana siempre perfectos. Fantástico, buenísimos días, buenísimos medios días de lunes, amigos oyentes. El mejor día de la semana es el lunes, ya lo sabe usted. Jesús, ¿con qué preguntas nos sorprendes hoy? Jorge, hoy he preguntado a la gente acerca del caso Julen. Y bueno, tras 13 días en el pozo el niño apareció fallecido, quería conocer si la gente pensaba que aún seguiría vivo o se imaginaban que estaba muerto. Y también acerca de los medios de comunicación y su aprovechamiento de hacer hincapié en las últimas horas para conseguir audiencia. Pues vamos a escuchar lo que opina un pueblo. Perfecto. Adelante. ¿Conservabas esperanzas de que Julen siguiera vivo tras 11, 10, 11, 12, 12 o 13 días en el pozo? No, no la he considerado. ¿Pero desde un principio o con el paso de los días lo ibas así mirando? Yo con el paso de los días al principio pensé que sí, pero luego... O sea, cada día que pasaba te daba menos esperanza. ¿Crees que los medios de comunicación han aprovechado un poco este caso emitiendo constantemente últimas horas para la audiencia? Pues sí, han abusado un poco. Yo creo que sí, porque han estado mucho... Metiendo mucho a todas las horas. Entonces ya llega un momento que ya te cansabas de oír siempre lo mismo. Pueden haber hecho incluso daño, ¿no? A la gente, a los familiares, con tanto... Viéndose increpados allí con tantos medios y tanto. ¿No es un momento muy...? Pues a lo mejor sí han hecho algo de daño, sí. ¿Conservabas esperanzas de que Julen siguiera vivo tras 10, 11, 12 o incluso 13 días en el pozo? No, yo no. ¿Pero desde un principio, desde que cayó, o con el paso de los días ibas asimilando...? Con el paso de los días. ¿Crees que los medios de comunicación han hecho daño en el sentido de estar constantemente transmitiendo últimas horas... Pues ahí no te puedo decir. ...para ganar audiencia? Ahí no te puedo decir. ¿Pero crees que lo hayan utilizado para aprovecharse este caso? No, yo creo que no, tampoco. O sea, tampoco con mal sentido. No, no, yo creo que no. Ellos han hecho lo que han tenido que hacer y ya está bien. A pesar de haber posibilidades remotas de que el niño siguiera vivo, pero los medios nos han llegado a vender, que era probable. A pesar de gente como tú creer que no, hemos llegado mucha gente a creer que sí, que estuviera vivo. Ellos mismos lo creían, pero... porque lo decían, pero no porque... porque fuera la realidad. ¿Pero le han conseguido... le han conseguido... Yo tengo un nieto de dos años también. Y al caer así, como cayó, es muy difícil que estuviera vivo el niño, que era muy difícil. ¿Pero han llegado a conseguir que alguna gente crea que sí, con tantas labores, tanto insistir? Que lo decía que sí, pero que no. No era posible. No era posible. No te cuenta, un niño sin beber, sin... sin nada, sin nada, como que... Y tan pequeño, una altura, un golpe tan... Un golpe y encima se le cayó ahí la... la tierra, pues tú eras... ¿Conservabas esperanzas de que Julen siguiera vivo? Estás 10, 11, 12, 13 días al caer al pozo. Yo con los días que habían pasado no tenía ninguna esperanza. Nunca lo... nunca creí que estaría vivo. ¿No creíste que estaba vivo, pero desde la caída o con el paso de los días lo ibas asimilando? Con el paso de los días más, claro. Y luego cuando dijeron que había un... un tope allí de arena y de... que no pudieron con él, pues entonces ya no iba a insistir. En ese momento ya, tapado el pozo como estaba, ya le faltaba ir. Con el tapón ya, pues... ¿Crees que los medios de comunicación han aprovechado un poco este caso para transmitir siempre últimas horas sobre el caso y se han aprovechado para ganar audiencia? Bueno, eso también puede ser, claro. Porque se han acumulado allí todos los medios de comunicación y han estado... ¡Ah, dale que te pego! Y sí, pues es un caso de mucha audiencia y naturalmente que muchos habrán sido por eso, sí. A pesar de haber posibilidades remotas de que el niño siguiera vivo, los medios de comunicación han hecho creer a la gente que todavía era posible salvar lo que estaba vivo. Fue mucho insistimiento. ¿Cómo crees que han hecho esto posible? Sí, sí, desde luego que sí. Yo nunca he creído, una vez que hubo el tapón, yo nunca he creído ya que estaba... que estaba vivo. O que podía estar vivo. Es que era imposible. Conservabas alguna esperanza, pero tras esto, tras el tapón ya... Cuando dijeron que ya no podían hacer nada en el tubo, en el primer tubo, lo que era el pozo, se habían acabado todas las esperanzas. Tenían que acabar por otro lado y todo y... Claro, una vez que tuvieron que hacer el otro sistema, pues ya no había... Más que sacarle, pero muerto. Según mi opinión. Con Jesús de la Torre, la radio pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en RadiosuresteMadrid.com. Jesús, gracias y hasta mañana. Adiós, Jorge. Ahora, amigos oyentes, boletín informativo, noticias de la UNA, de muy poquito, muy poquito, muy poquito. Este espacio se lo ha ofrecido DPG Legal. Especialistas en Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Laboral. www.dpegelegal.es 91 435 1479 91 435 1479